No es tan extenso de Antonio, había que incluirlo en las programaciones académicas universitarias. Y así lo pensé y así lo hice. Se lo planteé y no dijo ni mío. Bueno, sí, firmó. ¿Aló? Desde mi Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Pontificia de Comillas, he recibido para bienes mi agradecimiento por aportar novedades en el horizonte de la literatura más actual. Así que hoy y ahora mismo quiero comunicártelo a mi Edito Antonino. Felicidades de parte de las autoridades académicas. ¿Y qué sería de una edición sin un editor? Poco. Bueno, más bien, nada. Justo Menor dirige el editorial Nueve Comunidades Sociales y Gerla Natio forma parte de este editorial. Le anima una visión social y colaborativa de la cultura y de la difusión del conocimiento. Confía en la creatividad y en contenidos atractivos, sugerentes y distintos. Justo es alguien ejemplar por su confianza y su buen hacer. Su entrega y el cuidado exquisito como siempre le caracteriza en sus publicaciones. A mí que me gusta tanto trabajar y jugar con las palabras, cuando lo conocí me parecía una fuente inagotable de proscripción expresiva. Gracias a Justo llevamos días explicando a Antonino en mi clase de literatura para los alumnos de traducción y comunicación. Diseñé el proyecto de la edición en la que iba a seleccionar parte de sus poemas de tantos títulos como el ya había publicado y sigue haciendo, porque su actividad es prolífica realmente. Se han añadido la introducción y algunas reflexiones derivadas de su lectura. El libro va dirigido a todo aquel interesado en poesía, en la nueva poesía, distinta e innovadora. A través de ella, el autor nos ofrece su vida más valerinta y versátil. No sé si me gustará oírme que en él se hace realidad el modismo de que lo mismo vale para un roto que para un escosino. Salvando las distancias del replanero, es capaz, Antonino, de organizar un evento artístico siempre pensando en nuevas fórmulas culturales, en cementerios, en circos, en plazas, en foros académicos. A mí me parece que en estos tiempos de páramos casi yermos. Antonino le da virilla, como dicen nuestros jóvenes al ambiente y contexto intelectual. Anima e ilusiona. Invita a pensar o no, a crear o no, pero siempre provoca. Acabo, que me conozco y me sigo enredando. Cuando escribí el prólogo, advertí al lector que no iba a encontrar consignas de cómo agarrar este libro. Que cada uno se acerque con curiosidad. Que lea y que lo abandone. Que vuelva a retomarlo y que lo olvide. Seguro que le va a atrapar. Y de eso se trata. De volver y seguir. Con él vamos a recorrer a los dramaturgos clásicos, vamos a sobrevolar a los filósofos noventa y hechistas, a revisar la Biblia y a rozar poetas, músicos, contemporáneos y familiares. Lo dicho, la poesía de Antonino nos invita a ser uno mismo. A mi manera, como lo cantaron otros. Muchas gracias de nuevo al artista, al editor y a todos los amigos que hoy nos acompañáis en este espacio cultural tan prometedor e ilusionante. Especialmente quiero agradecer a mis hijos, a Jimena y a Ongel, y le dedico esta presentación a Moisés. Él sabe por qué. Y por supuesto, a Miguel Santana, el jefazo, el director de Art Gallery, que ha facilitado este encuentro. Y a todos los muchos aplausos. 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 Aplausos.